Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia, yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows Y partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres ver